¿Qué es Karen Abudinen? El gobierno de Iván Duque, salpicada en uno de los escándalos más grandes de corrupción en Colombia, no le gustaron ni poquito las críticas que indirectamente le dejó la vicepresidente Francia Márquez. Este viernes 24 de marzo, Márquez utilizó el término abudinear para asegurar que el gobierno nacional encabezado por el presidente Gustavo Petro preservará los recursos públicos y no los dejará embolatar como, aparentemente, lo habría hecho el anterior ejecutivo. Hay que recordar que Karen Abudinen tuvo que renunciar al gobierno del entonces presidente uribista cuando se conoció que su cartera habría dejado embolatar 70 mil millones de pesos que serían utilizados para dotar de internet a los niños de las regiones rurales de Colombia. Tras una moción de censura en su contra, la ex ministra salió del ejecutivo y, desde entonces, su apellido ha sido utilizado como sinónimo de robar por diferentes personalidades, incluida la misma Francia Márquez. Aquí está la ministra de la conectividad de las TIC, pues este no será el gobierno que se abudine los recursos de la conectividad, este será el gobierno que tiene que ayudar a conectar a Colombia con el mundo, porque tenemos la potencialidad y así lo hemos exigido a la ministra, aseveró la vicepresidente. Pasaron unos cuantos minutos para que esas declaraciones se hicieran virales en las redes sociales y llegaran a los ojos de la funcionaria de Iván Duque, quien reaccionó airosa y le tiró duros dardos no solo a Márquez, sino también al jefe del Estado colombiano, Gustavo Petro Regu. En primera instancia, la ex jefa de cartera recordó que el gobierno Petro ha estado ahogando para que varios criminales, principalmente los involucrados en las manifestaciones del 2021, salgan de prisión. Sin embargo, Abudinen aseguró que ellos lo que querían era liberar a los corruptos. Ustedes quieren sacar a los corruptos de la cárcel, negocian con narcos, aseveró Abudinen, quien aprovechó para, de nuevo, avivar la polémica que desató días atrás la vicepresidente cuando aseguró que ella seguiría viajando en helicóptero hasta su casa en Dapa, allá del Cauca, para evitar cualquier ataque que atente contra su vida. Esas palabras en las que utilizó la afirmación de Malas le costaron duras críticas y la ex ministra no desaprovechó el papayazo para dedicársela por ese tema. Eres la que viaja en helicóptero con la plata a los colombianos, agregó Abudinen, y los cuestionamientos no pararon ahí. Quizá uno de los dolores de cabeza que más ha mojado prensa en las últimas semanas con relación al ejecutivo es el escándalo que protagoniza el hijo mayor del presidente, Nicolás Petro Burgos, quien fue sindicado por su ex esposa, Day Vásquez, de recibir dinero del narcotráfico para la campaña presidencial de su padre y no entregárselos. Ese tema no solo ha causado investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría solicitadas por el mismo jefe de Estado, sino también una caterva de arremetimientos contra el también diputado del Atlántico. Karen Abudinen tampoco dejó pasar esa controversia y culminó su pronunciamiento contra el gobierno recordando los narcodineros de Nicolás. No dejan actuar a la policía. Ah, y se me olvidaba. Tienen al hijo y al hermano del presidente haciendo negocios. Todo en menos de siete meses, concluyó Karen Abudinen a través de su cuenta de Twitter. Por ahora, ni el presidente Petro y su mano derecha, Francia Márquez, le han respondido a la ex ministra de las TIC. Sin embargo, este rifirrafe se suma a otros de los que Abudinen ha enfrentado con líderes del petrismo como Caterin Miranda y Gustavo Oliva, que también han hecho durísimos reparos en su contra por el embolate de esa millonaria suma del erario público.